Los nuevos visionarios de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial estarían respondiendo a conocer un informe final sobre los cámaras que no impone el problema territorial como Cuba a citar nuevas reuniones e indicando que se ha emitido el nuevo informe. Lo que pasa en este caso es que el nuevo director de demarcación territorial está emitiendo documentos que no generan certeza y no expresan una concreción, digamos, de esos comunicados. Lo que ha emitido anteriormente es el oficio por la cual nos comunica de que la evaluación de las propuestas técnicas del tramo 1 y 2 va a ser finiquitadas el día 19 de diciembre. Esa incertidumbre nos ha obligado a nosotros a viajar hasta la ciudad de Lima. Hemos pedido la explicación correspondiente y nos ha referido de que tenía que en todo caso realizar las correcciones y o aclaraciones del caso. Pero pasa que luego de esa reunión, con una aparente corrección y o aclaración de lo ya cuestionó anteriormente, ha emitido un nuevo oficio por el cual nos comunica de que para el día 19 de febrero del 2017 estaría remitiendo el informe final. Esta situación genera bastante incertidumbre por cuanto es de conocimiento público de que el informe respecto a los tramos 1 y 2 ya han sido emitidos con anterioridad y lo que corresponde en este caso es solamente tocar el tramo número 3. Entonces lo que debe hacer el nuevo director de demarcación territorial es precisamente ratificar, inclusive no hay necesidad de ratificar, pero mínimamente si quiere él asomarse a esos tramos, pues ratificar estos extremos y en consecuencia tocar el tramo número 3, lo cual no está ocurriendo. Este sería un segundo informe final, un nuevo informe final que nadie sabe qué contendido o qué dirección tendría, ¿no? En este último comunicado dice, vamos a dar revisión de las opiniones respecto al informe remitido en el tramo 1 y 2. Es decir, pretende una especie de emitir una maquillación, digamos, al informe que anteriormente se ha emitido. Pero eso puede generar incertidumbre y además en ese momento puede generar inclusive confusión respecto al pronunciamiento ya emitido y formalmente comunicado a ambos gobiernos regionales. ¿Qué se va a hacer? ¿Ustedes como equipo técnico se han reunido? Sí, para el día de hoy está fijada la reunión de evaluación precisamente de estos comunicados, la cual va a ser desarrollada en el gobierno regional. Está fijado para las 3 de la tarde para que el equipo técnico pueda en todo caso evaluar y emitir el pronunciamiento que corresponda. No, en este caso yo pienso que la responsabilidad es el equipo técnico de demarcación territorial, ¿no? El equipo técnico lo integramos cuatro personas. Está mi persona, está el doctor Juan Monzón, está también el señor Jaime Calahuili por Acora y está el licenciado Gerardo Chura. Somos los cuatro responsables en este momento de la parte técnica y legal de este proceso de demarcación territorial. De hecho, que si hubiera, digamos, algún ánimo de querer trastocar o en todo caso de querer vulnerar a todo el procedimiento de demarcación territorial, pues se debe comunicar a las autoridades para que las autoridades también pues emitan el pronunciamiento o en todo caso emitan en este caso la visita correspondiente a la dirección de demarcación territorial y precisamente con esa finalidad nosotros desde la Municipalidad Provincial de Puno se ha solicitado al gobierno regional, es decir, al doctor Juan Luque, para que convoque a una reunión de emergencia para evaluar primero el tema presupuestal, por cuanto ya hemos recibido quejas ya entre ellos del doctor Monzón en el sentido de que no hay posibilidades económicas para realizar los viajes, pues esa situación tiene que subsanarse. No es posible que la misma subgerencia de demarcación territorial pues pueda sufrir ese tipo de atropellos en el tema presupuestal y lo que queremos es que acá el gobierno regional emita un sinceramiento y priorice este tema por cuanto atañe e interesa a toda la región pública. Claro, en ese caso hay un adagio, el que calla otorga y nosotros no vamos a permitir ningún tipo de injerencia en primer lugar, porque en ese caso aparentemente hay esa muestra de querer ingerir a lo que ya se ha concretado o a lo que ya se ha avanzado. Pedimos más bien al nuevo director de demarcación territorial primero que tome conocimiento del expediente, es decir, que realice la revisión del expediente administrativo, porque ahí está todo el procedimiento ya desarrollado y en segundo lugar pedimos que en todo caso pues se realice dentro del ánimo siempre de darle celeridad a esta tramitación y de darle fin a este procedimiento de demarcación territorial.